Música En el día de hoy vamos a realizar un gorrito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Música En las próximas semanas publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com Música Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. Música Esta va a ser la segunda prenda del ajuar que estamos publicando en el canal. Hace mucho tiempo yo publiqué un enterito. Aquí les muestro las fotos para que ustedes sepan cual es. Y en ese video preguntaba si ustedes querían que realice algún complemento para formar el ajuar. Me pidieron que realice el gorrito, la mantita y los zapatitos. Entonces hoy vamos a comenzar con el gorrito y la próxima semana va con la mantita. Este gorrito es muy fácil de hacer y van a ver que en este gorrito aplicamos las mismas trenzas que hicimos para el enterito. Así de esta forma hacen juego. Bueno voy a explicar un poquito como comenzamos a tejer este gorrito. Vamos a empezar tejiendo por esta parte haciendo un anillo mágico y después vamos a empezar a tejer filas de varetas. Después en cierta fila vamos ya a preparar las filas de trenzas, es decir donde vamos a comenzar a trabajar con el trenzado. Este trenzado es el mismo que realizamos para el enterito, es el mismo así que no van a tener dificultad. Si ya hicieron el enterito van a ver que es muy fácil. Acá les muestro la trenza del enterito, van a ver que es esta. Y del gorrito es la misma. En este caso en el gorrito solamente hicimos una franja de trenzas. Después de realizar el largo deseado continuamos por el borde que lo hicimos en el punto elástico simple, es decir acompañando también lo que eran los elásticos del enterito. Es decir trabajarlo todo en punto elástico simple. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 60 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar primero, vamos a realizar un anillo mágico de esta forma y ahora para comenzar vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a tejer dentro del anillo 12 varetas. Estas 3 cadenas del inicio también van a contar como si fueran 1 vareta. Bueno, a partir de acá estas son 1 vareta, ahora vamos a tejer 12 varetas más. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas y con las 3 cadenas del inicio en total van a ser 13 ahora vamos a cerrar el anillo estirando de esta parte del extremo y cerramos la primera fila con un punto deslizado en este caso sobre la tercera cadena del comienzo de la fila porque estamos contándola como una vareta entonces cerramos sobre la tercera cadena aquí tenemos la primera, segunda y en la tercera cadena insertamos la aguja y cerramos con un punto deslizado y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1 ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar todo con aumentos voy a comenzar haciendo 3 cadenas y van a ver que la primera vareta la voy a tejer en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas es decir, sobre la tercera cadena de la fila anterior bueno, este va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar toda la fila vamos a trabajar por cada vareta de la fila anterior un aumento entonces, en la vareta que sigue vamos a trabajar una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente, sobre el punto que sigue trabajamos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente, sobre el punto que sigue voy a trabajar una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente, en el punto que sigue voy a trabajar una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila estamos llegando al final de la fila vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a insertar la aguja y vamos a hacer el punto deslizado ahora vamos a trabajar la fila 3 voy a empezar haciendo 3 cadenas que simbolizan una vareta ahora voy a trabajar en la vareta que sigue un aumento trabajo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar este va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a hacer la secuencia que va a ser una vareta, un aumento entonces, en la vareta que sigue trabajamos una vareta y ahora en el punto que sigue un aumento trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar hicimos una secuencia nuevamente hacemos una vareta y en el punto que sigue trabajamos un aumento hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia volvemos a repetir trabajamos una vareta y en el punto que sigue un aumento 1 y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar dos varetas en el mismo lugar bueno, de esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila haciendo una vareta, un aumento una vareta, un aumento, etc estamos llegando al final de la fila 3 ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 3 ahora vamos a trabajar la fila 4 vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y en el mismo lugar donde hicimos las 3 cadenas voy a tejer una vareta acá en este espacio y ahora vamos a trabajar la secuencia de la fila que van a hacer dos varetas, un aumento entonces hacemos una vareta y la segunda en el punto que sigue ahora trabajo un aumento es decir, hago dos varetas en un mismo espacio hacemos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar hicimos una secuencia volvemos a repetir trabajamos dos varetas una y la segunda en el punto que sigue ahora hacemos un aumento trabajamos en el punto que sigue dos varetas en el mismo lugar uno y la segunda vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia vamos a repetir una vez más vamos a trabajar dos varetas una y la segunda vareta en el punto que sigue ahora hacemos un aumento en el punto que sigue trabajamos una vareta y otra vareta en el mismo lugar de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final de la fila estamos llegando al final de la fila 4 van a ver que hicimos la última secuencia posible es decir, que lo último que tejimos es un aumento ahora nos quedan dos puntos por tejer sobre esos dos puntos vamos a hacer dos varetas una y dos varetas y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4 ahora vamos a trabajar la fila 5 y a partir de esta fila vamos a empezar a trabajar con la trenza lo que yo hice ahora es contar las varetas desde el comienzo y cuando conté 22 varetas en la vareta número 23 puse un marcador acuérdense que estas tres cadenas cuentan como si fueran una vareta entonces, a partir de aquí, de las tres cadenas tenemos que contar 22 varetas y en la vareta número 23 vamos a poner una marca bueno, vamos a comenzar primero haciendo tres cadenas una, dos y tres cadenas al comienzo voy a tejer dos varetas una y dos varetas ahora, en el punto que sigue vamos a trabajar un aumento tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar ahora vamos a trabajar la secuencia que la vamos a tejer hasta el lugar donde tenemos el marcador la secuencia va a ser tres varetas, un aumento una, dos y tres varetas ahora trabajo un aumento en el punto que sigue hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente, trabajamos tres varetas una, dos y tres varetas ahora tejo en el punto que sigue un aumento trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia volvemos a repetir trabajamos tres varetas una dos y tres varetas ahora trabajamos un aumento en la vareta que sigue hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente tejemos tres varetas una dos y tres varetas ahora en el punto que sigue trabajamos un aumento tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar ahora vamos a tejer dos varetas una y dos varetas van a ver que llegamos al lugar de la marca vamos a sacar el marcador y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar la trenza vamos a trabajar con varetas en relieve por delante acuérdense que la única diferencia que hay entre una vareta común y una vareta en relieve está en el lugar donde vamos a insertar la aguja en la vareta común lo hacemos acá en estos espacios en cambio si es una vareta en relieve por delante la aguja va por delante del tejido abraza la vareta de esta forma y después se teje como si fuera una vareta común bueno vamos a empezar primero haciendo dos varetas sobre la vareta que sigue vamos a trabajar dos varetas en relieve voy a trabajar la primera vareta y ahora la segunda vareta en relieve en el mismo lugar es decir sobre la misma vareta ahora sobre el punto que sigue trabajamos una vareta común ahora vamos a tejer cuatro varetas en relieve por delante una dos tres y cuatro varetas en relieve por delante ahora trabajamos una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a trabajar sobre la vareta que sigue dos varetas en relieve por delante una y dos varetas en relieve por delante esta parte va a corresponder a la trenza ahora vamos a tejer dos varetas comunes una y dos varetas ahora trabajo un aumento en el punto que sigue y a partir de aquí empezamos a tejer de nuevo la secuencia que eran tres varetas un aumento tres varetas un aumento entonces tejemos una dos y tres varetas ahora tejemos un aumento en la vareta que sigue trabajamos una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar bueno a partir de aquí seguimos tejiendo la secuencia tres varetas un aumento tres varetas un aumento hasta realizar la última secuencia posible estamos llegando al final de la fila van a ver que tejimos la última secuencia completa para terminar la fila vamos a tejer tres varetas un aumento tres varetas y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila de esta forma terminamos de tejer la fila número 5 ahora vamos a tejer la fila número 6 ahora vamos a tejer la fila número 6 vamos a comenzar haciendo tres cadenas una dos y tres cadenas ahora la secuencia de esta fila va a ser cinco varetas un aumento tejemos entonces una dos tres cuatro y cinco varetas ahora trabajamos un aumento en la vareta que sigue nuevamente volvemos a tejer cinco varetas un aumento tejo una dos tres tres cuatro y cinco varetas un aumento trabajo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta del mismo lugar nuevamente vuelvo a tejer cinco varetas un aumento una dos tres cuatro y cinco varetas ahora trabajamos un aumento hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta del mismo lugar nuevamente tejemos cinco varetas tres 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 cuatro y cinco varetas ahora ahora trabajo un aumento en la vareta que sigue hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta del mismo lugar y ahora voy a tejer solamente dos varetas porque llegamos al lugar de las varetas en relieve donde vamos a trabajar las trenzas tres entonces trabajo una vareta y dos varetas nada más y ahora vamos a trabajar la parte de las trenzas voy a trabajar primero voy a hacer sobre la segunda vareta que sigue que es esta voy a trabajar dos varetas en relieve por delante entonces dejamos una libre y en la siguiente trabajo dos varetas en relieve por delante una y dos ahora voy a trabajar una vareta doble en relieve por delante en este caso acuérdense que para hacer la vareta doble tenemos que hacer dos lazadas y se trabaja de forma similar a la vareta en relieve por delante en este caso también la vamos a trabajar sobre la primer vareta que pasamos sin tejer entonces tomo dos lazadas como es en relieve la aguja va de esta forma para atrás del tejido abraza la vareta que pasamos sin tejer de esta forma y tejemos la vareta doble en relieve por delante ahora voy a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue ahora sobre la vareta que sigue voy a trabajar dos varetas en relieve por delante trabajo una y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar ahora voy a dejar dos varetas libres la primera y la segunda y voy a empezar a tejer sobre la tercera y en la tercera vareta yo voy a trabajar dos varetas dobles en relieve por delante es decir, voy a hacer dos lazadas voy a contar uno, dos y en el tercer espacio o tercer vareta voy a trabajar la vareta doble en relieve por delante hacemos una y vuelvo a tejer otra en el mismo lugar es decir, hago dos lazadas y nuevamente donde hice la última vareta doble ahí voy a trabajar otra vareta doble en relieve por delante ahora vamos a trabajar dos varetas dobles en relieve por delante sobre las dos varetas que pasamos sin tejer entonces tomo dos lazadas la primera la voy a tejer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer que es esta y ahora tejemos la segunda vareta doble en relieve por delante sobre la vareta que sigue que es esta ahora voy a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora van a ver que voy a volver a trabajar lo mismo que hice al principio esta va a ser la trenza más chiquita y acá esta que está acá va a ser la segunda trenza chiquita sobre la segunda vareta que sigue, es decir, dejamos sin tejer esta, empezamos a tejer sobre esta sobre esa vareta, sobre la segunda, voy a trabajar dos varetas en relieve por delante trabajo una y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar ahora vamos a trabajar una vareta doble en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer tomo dos lazadas, la aguja va por detrás del tejido, abraza la primera vareta y trabajamos la vareta doble y de esta forma trabajamos las trenzas ahora vamos a trabajar varetas con aumentos vamos a empezar haciendo primero tres varetas una dos y tres varetas ahora tejo un aumento sobre la vareta que sigue tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar y ahora trabajamos la secuencia que eran cinco varetas, un aumento tejemos una dos tres cuatro y cinco varetas ahora trabajamos un aumento en la vareta que sigue volvemos a repetir vamos a trabajar nuevamente cinco varetas, un aumento una dos tres cuatro y cinco varetas ahora trabajamos un aumento en la vareta que sigue tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar nuevamente vamos a trabajar cinco varetas, un aumento una dos tres cuatro y cinco varetas ahora hacemos un aumento en la vareta que sigue una y otra vareta en el mismo lugar y ahora para finalizar la fila vamos a tejer cinco varetas una dos tres cuatro y cinco varetas y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila número seis ahora vamos a trabajar la fila siete y en este caso van a ver que la fila siete no la vamos a trabajar el tejido de este lado sino que vamos a dar vuelta el tejido es decir que vamos a empezar a trabajar del lado del revés del tejido esto lo estoy haciendo porque si nosotros trabajamos en redondo al armar las trenzas van a ver que las trenzas en vez de quedar derechas van a empezar a tomar una forma inclinada entonces la única forma que vi posible de que no me quede de esa forma es trabajar una fila del lado del revés y otra fila del derecho es decir ir trabajando una del revés otra del derecho bueno ahora vamos a empezar entonces la fila número siete acuérdense que la voy a trabajar del lado del revés del tejido y voy a empezar haciendo primero tres cadenas y al comienzo voy a trabajar varetas sobre las varetas de la fila anterior en total voy a hacer 31 varetas que justo va a ser hasta este lugar es decir donde está la trenza o el trenzado entonces hicimos tres cadenas y ahora trabajamos 31 varetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así voy a ir tejiendo hasta tener 31 varetas que en realidad es hasta llegar hasta la última vareta que está aquí donde después comienza la parte de la trenza tejimos las 31 varetas es decir que llegamos hasta el lugar del trenzado ahora vamos a tejer primero la trenza más chiquita van a ver que para hacer la trenza chiquita necesitamos siempre 3 puntos 1, 2 y 3 puntos acá en esta fila que es la número 7 vamos a trabajar con varetas en realidad por detrás en este caso la diferencia con la vareta en realidad por delante era que la aguja va por delante del tejido y abraza la vareta de esta forma en cambio si es por detrás la aguja va por detrás del tejido y de la misma forma abraza la vareta pero por la parte de atrás al principio vamos a hacer entonces como les dije la trenza más chiquita y vamos a comenzar haciendo una vareta doble en relieve por detrás que la vamos a hacer sobre la tercera vareta que sigue es decir la primera y la segunda dejamos sin tejer entonces tomo 2 lazadas dejo 1, 2 y en la tercera vareta trabajo la vareta doble en relieve por detrás ahora voy a trabajar 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso van a ver que la aguja va por delante de la vareta doble y empezamos a tejer primero sobre la primera vareta que pasamos sin tejer hicimos una vareta en relieve por delante ahora la segunda vareta sobre la vareta que sigue que es esta de esta forma hicimos la parte de la trenza chiquita ahora voy a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a tejer la trenza más grande que es esta van a ver que está compuesta por 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos vamos a comenzar primero haciendo 2 varetas en relieve por detrás sobre las varetas que siguen voy a tejer 1 y la segunda sobre la vareta que sigue hicimos 2 varetas en relieve por detrás ahora vamos a trabajar 2 varetas dobles en relieve por detrás en este caso vamos a dejar sin tejer la primera y la segunda y vamos a empezar a tejer desde la tercera entonces hacemos 2 lazadas, dejo 1, 2 y en la tercera vareta trabajo la primera vareta doble en relieve por detrás ahora vamos a hacer la segunda vareta doble y lo hacemos sobre el punto que sigue que es este de esta forma realizamos 2 varetas dobles en relieve por detrás ahora voy a volver a trabajar nuevamente 2 varetas en relieve por detrás sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso van a ver que tomo las 2 lazadas y la aguja va por detrás de estas varetas dobles es decir, las últimas que tejemos de esta forma y vamos a agarrar la primera vareta primero que es esta y ahí tejemos la vareta doble en relieve por detrás ahora hacemos la segunda, tomo 2 lazadas, nuevamente la aguja va por detrás de las varetas dobles y ahora en este caso agarramos la segunda vareta que sigue que es esta y la tejemos por detrás y de esta forma hicimos la trenza más grande ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a trabajar la trenza chiquita que se teje de la misma forma que tejimos la trenza chiquita del principio comenzamos haciendo una vareta doble en relieve por detrás acuérdense que dejamos 2 varetas sin tejer, la primera y la segunda es decir, que voy a tejer sobre la tercera vareta que sigue que es esta ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso van a ver que la aguja no va por detrás de la vareta doble sino que va por delante de la vareta doble pero por detrás de las varetas sobre las cuales vamos a tejer voy a tejer una vareta en relieve por detrás y ahora la segunda de la misma forma va por delante de la vareta doble pero por detrás de la vareta que sigue que es esta y nuevamente trabajamos la trenza chiquita bueno, de esta forma acabamos de tejer lo que corresponde a la parte de la trenza ahora vamos a trabajar todo en vareta hasta llegar al final de la fila en este caso aquí vamos a tener un total de 30 varetas entonces no hace falta contarles pero yo les voy dando las cantidades para que ustedes sepan ahora yo trabajo todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila número 7 ahora vamos a tejer la fila 8 y para tejer la fila 8 vamos a dar vuelta el tejido es decir que lo vamos a tejer del lado del derecho de nuestro gorrito vamos a empezar primero haciendo 3 cadenas y ahora voy a tejer 30 varetas es decir que voy a tejer hasta llegar al lugar de las trenzas en este caso no hace falta contar pero yo les voy dando las cantidades entonces vamos a tejer varetas hasta llegar al lugar de las trenzas en total vamos a tejer 30 varetas tejimos las 30 varetas y llegamos al lugar de las trenzas ahora vamos a tejer en esta parte vamos a comenzar primero haciendo la trenza más chiquita vamos a tejer primero 2 varetas en realidad por delante la primera vamos a dejarlas sin tejer así que empezamos a partir de la segunda tejemos una vareta en realidad por delante y ahora la segunda en la vareta que sigue ahora trabajamos una vareta en doble en realidad por delante en este caso lo hacemos sobre la primera que pasamos sin tejer de esta forma de esta forma hicimos la trenza más chiquita ahora voy a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue ahora vamos a trabajar la parte de la trenza más grande vamos a comenzar primero haciendo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen trabajo 1 y la segunda sobre la vareta que sigue ahora voy a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante voy a dejar 2 sin tejer esta primera y esta segunda y comenzamos a tejer a partir de la tercera hago 2 lazadas dejamos 1, 2 y en la tercera tejemos la primera vareta doble ahora tejo la segunda vareta doble en la vareta que sigue acuérdense que estamos trabajando en relieve vamos a volver a trabajar 2 varetas en relieve por delante sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso van a ver que vamos a tejer sobre la primera que es esta vareta y ahora tejemos la segunda vareta doble en relieve por delante sobre la vareta que sigue que es esta tomo 2 lazadas, la aguja va por delante del tejido y abrazamos la vareta que sigue y de esta forma terminamos de tejer la trenza más grande ahora vamos a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue y volvemos a trabajar la trenza más chiquita empezamos primero haciendo 2 varetas en relieve por delante la primera dejamos sin tejer y empezamos a tejer a partir de la segunda una y ahora sobre la segunda que sigue ahora trabajamos una vareta doble en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer tomo 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y abraza la primera vareta que pasamos sin tejer y trabajamos la vareta doble y ahora continuamos tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila en este caso vamos a tejer 31 varetas bueno de esta forma yo voy a ir tejiendo y vamos a tejer hasta llegar al final de la fila llegué al final del tejido, tejí 31 varetas y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 8 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 7 y la fila 8 sucesivamente ahora les voy a mostrar un poco como es repetición de filas, acuérdense que tenemos que repetir filas 7 y 8 la última que tejí es la 8 entonces tengo que volver a repetir la fila 7 para ello acuérdense que el tejido en la fila 7 se teje del lado del revés es decir voy a dar vuelta el tejido para el otro lado y voy a tejer del lado del revés voy a comenzar primero haciendo 3 cadenas y ahora al comienzo voy a tejer 31 varetas es decir que tejo hasta llegar al lugar de las trenzas bueno vamos a seguir tejiendo entonces varetas y vamos a tejer hasta llegar al lugar de las trenzas llegamos al lugar de las trenzas ahora vamos a trabajar con varetas en relieve por detrás acuérdense que en la fila 7 se trabajan con varetas en relieve por detrás y en la fila 8 siempre se trabaja con varetas en relieve por delante ya sean varetas simples o varetas dobles bueno vamos a empezar primero haciendo la trenza más chiquita ahora voy a trabajar una vareta doble que lo voy a hacer sobre la tercera vareta que sigue es decir la primera y la segunda pasamos sin tejer y en la tercera vamos a tejer la vareta doble en relieve por detrás ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso tomamos la lazada y la aguja va a ir por delante de la vareta doble pero por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer empezamos primero tejiendo sobre la primera que pasamos sin tejer hacemos una vareta en relieve y ahora la segunda sobre la vareta que sigue que es esta de esta forma hicimos la trenza más chiquita ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a tejer la trenza más grande voy a empezar trabajando primero 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que siguen una y dos varetas en relieve por detrás ahora vamos a trabajar varetas dobles en relieve por detrás en este caso las dos primeras dejamos sin tejer y empezamos a tejer a partir de la tercera vareta tomo 2 lazadas, primera y segunda sin tejer y tejo a partir de la tercera tejo una vareta doble en relieve por detrás y ahora la segunda sobre la vareta que sigue de esta forma tejimos 2 varetas dobles en relieve por detrás vamos a volver a tejer nuevamente 2 varetas dobles en relieve por detrás que la vamos a tejer sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso hacemos las 2 lazadas y la aguja en este caso va por detrás de las varetas dobles que tejimos es decir de estas 2 que tejimos al último entonces va por detrás y vamos a tejer sobre la primera vareta doble o mejor dicho sobre la primera vareta que pasamos sin tejer que es esta entonces tejo la vareta doble ahora tejemos la segunda, tomamos 2 lazadas, nuevamente la aguja va por detrás de las varetas dobles y tejemos sobre la segunda que sigue que es esta y de esta forma terminamos de tejer las 2 varetas dobles en relieve por detrás y también la trenza más grande ahora vamos a trabajar una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a trabajar nuevamente la trenza más chiquita hacemos una vareta doble, dejamos las 2 primeras varetas sin tejer y tejemos sobre la tercera ahora trabajamos 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer en este caso van a ver que yo la aguja va por adelante de la vareta doble no por detrás, no de esta forma sino de esta forma pero por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer tejemos una y ahora la segunda sobre la vareta que sigue y de esta forma tejimos la trenza más chiquita y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior en este caso tenemos que tejer 30 varetas, es decir hasta llegar al final de la fila bueno de esta forma repetimos la fila 7 así vamos a seguir tejiendo repitiendo las filas 7 y 8 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde acá desde el centro hasta tener entre 13 a 14 centímetros de largo cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente vamos a continuar con el tejido, tejí aproximadamente 13 centímetros y medio de largo ahora vamos a trabajar el borde y en este caso la última fila que tejí es repetición de la fila número 7 para trabajar el borde lo vamos a trabajar del lado del derecho del tejido es decir, donde es visible la trenza, van a ver que en este lugar es visible entonces de ese lado vamos a trabajar bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila y vamos a trabajar el punto elástico simple es decir, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás esa es la secuencia que vamos a trabajar por toda la fila voy a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar haciendo sobre la vareta que sigue una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás sobre la vareta que sigue esta es la secuencia de toda las filas nuevamente, una vareta en relieve por detrás nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás y de esta forma yo voy a ir trabajando toda la fila y voy a tejer hasta llegar al lugar de las trenzas llegamos al lugar de las trenzas van a ver que lo último que tejí es una vareta en relieve por detrás ahora, sobre la vareta que sigue vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y ahora una por detrás en este caso la primera vareta que sigue no la tejemos, la pasamos sin tejer y tejemos sobre la segunda entonces trabajamos una vareta en relieve por detrás sobre la segunda vareta que sigue ahora, trabajamos una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue una vareta en relieve por detrás sobre la vareta que sigue una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue nuevamente, una vareta en relieve por detrás sobre la vareta que sigue una por delante hunda por detrás por delante y por detrás nuevamente, trabajo una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue van a ver que estamos llegando al lugar de las trenzas chiquitas y aquí, la vareta que sigue la pasamos sin tejer y la que sigue, que será la segunda sobre esa vamos a trabajar una vareta en relieve por detrás y ahora continuamos tejiendo sobre las varetas esta es por detrás, entonces la próxima va a ser por delante ahora por detrás por delante por detrás y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila estamos llegando al final de la fila lo último que tejí fue una vareta en relieve por delante ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila de esta forma ahora vamos a tejer la fila 2 vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para delante de la labor y vamos a tejer la misma secuencia que hicimos en la fila 1 vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás empezamos entonces trabajando una vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue que es esta y ahora una vareta en relieve por detrás sobre la vareta que sigue y esa es la secuencia que vamos a tejer en toda la fila nuevamente una vareta en relieve por delante una vareta en relieve por detrás nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final del tejido estamos llegando al final de la fila 2 lo último que tejí es una vareta en relieve por delante ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena de la fila y de esta forma terminamos de trabajar la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo más filas tal cual tejimos la fila número 2 en total vamos a tejer entre 3 a 5 filas de acuerdo al gusto de cada uno cuando terminemos esas filas vamos a volver nuevamente terminamos de tejer el borde en total tejimos 3 filas del punto elástico simple ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra vamos a cortar vamos a estirar y vamos a perder la hebra como siempre vamos a pasar la hebra del otro lado del tejido acuérdense que siempre la perdemos del lado no visible de esta forma vamos a seguir perdiendo la hebra voy a estirar un poco y ahora vamos a cortar lo que sobra y de esta forma terminamos de tejer la gorrita estamos llegando al final del tutorial van a ver que lo último que hice es colocar un pompón al gorrito y de esta forma terminamos con el tutorial si te gustó dale un me gusta también puedes dejar tus comentarios y compartir este video tutorial y suscribirte si sos nueva te doy un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video tutorial y si te gustó y si te gustó Gracias.